En este vídeo vamos a explicar con los gráficos la evolución de un alumno en Smartic. En el gráfico de nivel se representa la evolución del alumno dentro del plan de estudios de Smartic. Con las flechas anterior y siguiente podemos navegar y acceder a sesiones anteriores y posteriores que el alumno haya realizado. Cada barra se corresponde con una lección. La última barra representa la última lección que el alumno ha realizado y las anteriores barras son todas las lecciones que se han hecho en ese mismo tema. El cambio de color quiere decir que las barras corresponden a temas diferentes. Si queremos ver un módulo o un tema en concreto podemos filtrar. Aquí elegimos el módulo que queremos ver en los gráficos y aquí vemos los temas. Por ejemplo vamos a ver en el módulo de sumas y restas el tema de estimaciones de sumas. Los escalones hacia arriba indican la superación de una lección y el avance en el plan de estudios, empezando por el principio del tema y subiendo hasta alcanzar el fin del tema. Por ejemplo este alumno hay lecciones que las supera en un día y hay otras que tarda tres días, bien porque su efectividad es demasiado baja o porque su velocidad es insuficiente. Yendo al siguiente gráfico podemos ver la efectividad que el alumno ha obtenido en las diversas sesiones. Se pueden distinguir dos tipos de barras. Las barras más anchas representan la evolución del alumno dentro del plan de estudios de Smartic, justo las que se corresponden con el gráfico de nivel. Las barras verdes, naranjas y rojas representan la efectividad del alumno en cada sesión. Poniendo el ratón sobre cada barra podemos observar tres datos. El día en que realizó la sesión, la efectividad concreta que obtuvo y la velocidad de resolución. Las barras se pintarán de verde cuando la efectividad es alta, superior al 82,5%. Se pintarán de naranja cuando la efectividad es correcta, entre el 50 y el 82,5% y se pintarán de rojo cuando la efectividad sea inferior al 50%. Recuerda que obtener una efectividad superior al 82,5% es una condición indispensable para poder superar la elección. En el siguiente gráfico podemos ver cuál ha sido la velocidad de resolución que el alumno ha obtenido en las diversas sesiones y su evolución a lo largo del plan de estudios de Smartic. De nuevo podemos ver dos tipos de barras. Las barras más anchas son las que se corresponden con las barras de nivel. Y las barras verdes, naranjas y rojas representan la velocidad del alumno en cada sesión. Poniendo el ratón sobre cada barra podemos observar tres datos. El día en que realizó la elección, la efectividad que obtuvo y la velocidad de resolución. Las barras se pintarán de verde cuando la velocidad sea muy rápida o extraordinaria. Se pintarán de naranja cuando la velocidad sea rápida o correcta y se pintarán de rojo cuando la velocidad sea mejorable.